Hola, mi nombre es Patricia y sí chicos, hoy en nuestra clase de inglés el tema es Occupation, que son ocupaciones chicos. Ocupaciones, esta lección está dividida en part 3. Y chicos, vamos a comenzar con la primera, Beth. ¿Quién es Beth? A ver, Beth es veterinario. ¿Cómo lo decimos? Beth. Seguimos con... Teacher. Maestra. Teacher. Police officer. Oficial de policía. Police officer. Nurse. Enfermera. Nurse. Enfermera. Mecánico. 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 Garbage collector. Garbage collector. Recolector de basura. Recolector de basura. Garbage collector. Barber collector. Firefighter. Bombero. Firefighter. Firefighter. Bombero. Doctor. 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 Detective. 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 Detective, detective, chef, cocinero, chef, arquitecto, 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 bus driver, bus driver, conductor de bus, bus driver, coach, entrenador, coach, entrenador, gardener, gardener, gardener. Painter, principal, director de escuela, principal, author, author, clothing designer, diseñador de ropa, eye doctor, oculista, eye doctor. Bueno chicos, espero que les haya gustado la clase, si vamos a continuar repasando. Ya estamos listos para la segunda parte. Vamos a practicar tu pronunciación. Recuerda que este ejercicio lo tienes que hacer en voz alta. De lo contrario, tu pronunciación no va a mejorar. No, no mejora la pronunciación, así que vamos a repetir. Vet, 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 teacher, 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 police officer, 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 police officer. Mecanic Garbage collector Garbage collector Firefighter Firefighter Muy bien chicos, continuamos. Así que tienen que estar muy atentos a la pronunciación. Doctor Detective Chef Architect 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 Bus Driver Bus Rider Bus Rider Coach Author 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 Clothing Clothing Designer Clothing Designer 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 Doctor 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 Bueno Bueno chicos, espero que les haya gustado la clase. Cuídense Ya sabes que nos vemos en la clase en Zoom Cuídense Así que ya saben, vamos a practicar con la pronunciación y la escritura en inglés. Cuídense Bye Bye, nos vemos. Tchau 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 Tchau